¿Puedo ir al shopping? Colocamos una de color negro aquí y la otra igual de ese mismo lado el resto de la vuelta de aquí es de negro ya saben acá igual pero de blanco ahora la pieza de color negro la colocamos aquí en medio de estas dos que hay en donde se cruza la blanca y la negra y igual lo hacemos del otro lado así ya saben esto de aquí negro y esto de acá blanco ahora vamos a colocar las piezas de color azul bueno no solamente en esta parte aquí en medio colocaremos una de color azul y aquí también ahora donde iban los de color negro vamos a colocar las de color azul y igual acá si siguen siendo las blancas ¡Gracias! 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 ahora aquí colocamos un azul entre estas dos ok así y igual de este lado colocamos lo mismo así acá azul y acá blanco ok ¡Gracias! 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 lo que tenemos que hacer aquí ahora es poner otra vuelta pero ahora de puras color azul de hecho daremos dos vueltas ok nos vemos en otra más ¡Gracias! 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 digo ahora vamos a empezar a disminuir las lo que son las piezas para ir, que quede así como la punta de su peinado de Mordecai entonces como pueden ver aquí tenemos se puede decir como una línea divisora donde se encuentran los blancos y los azules sobre esta línea aquí tenemos esto ahora tenemos esta este por ejemplo que se ha ido al final si seguimos esta línea pues aquí en esta parte exactamente vamos a empezar a colocar ese stall y de igual manera buscamos el otro lado y igual de este lado vamos a empezar a colocar el stall y ya le colocamos a todas estas de acá ahora pues en todas estas vamos a empezar a poner piezas de color azul y nos tiene quedado algo así como esto ahora bien aquí es el final como pueden observar aquí de cerrado ya nos siguen entonces la última puntita o sea esta ya no vamos a ponerle resistor porque tendremos que ir disminuyendo así que esa ya no nos va a importar y nos tiene que quedando así volvemos a repetir el procedimiento y pues lo que tenemos que ir haciendo es ir haciendo que se vayan moviendo un poquito hacia acá para que se vaya haciendo por ejemplo hacia atrás pero no mucho así hasta que terminemos ok nos vemos en un reto más cuando ya haya terminado bien pues así es como nos ha quedado de esta manera ahora pues acá vamos a colocar vamos a contar cuatro aquí a partir de este uno con este dos tres cuatro y en este cuatro vamos a poner resistor para colocar una de color azul pero lo vamos a colocar de forma invertida o sea que si lo estábamos colocando así pues ahora lo vamos a colocar al revés y un poquito salido o sea no tanto y lo mismo vamos a contar acá cuatro uno, dos, tres, cuatro y aquí en este vamos a poner otra pieza de color azul ok y pues ahora si esto lo ponemos todo de color azul todo esto igual con las piezas invertidas ok y vamos a repetir el procedimiento que venimos haciendo acá vamos a colocar resistor pero en la última punta pues ya no ok nos debe declarar algo así ahora colocamos el resistor de esta manera y tenemos que ir haciendo pero que se vaya haciendo un arquito así hacia atrás con los de color azul repetimos el procedimiento como pueden ir viendo así nos tiene que ir quedando pero todo curviadito hacia atrás ok ahora vamos a hacer lo que viene siendo el pico de modo de caer para pegarlo aquí en la cara vamos a colocar cuatro abajo y tres arriba de esta manera y nos tiene que quedar algo así ahora volvemos a colocar arriba cuatro ahora colocamos tres así en esta posición dejando una de lado donde donde no le vamos a poner nada y nos debe de ir quedando algo así ok volvemos a colocar resistor ahora si colocamos otra vez cuatro y se pueden dar cuenta aquí nos queda una pero obviamente de este lado pues tenemos que meter la puntita así se podrá decir como se ve a continuación ahora lo que tenemos que hacer es que una pieza entera como aquí nos tiene que quedar en una sola bolsita de esas ya ven que tienen dos entonces en una sola bolsita metemos las dos y en una solamente pues la que va y nos tiene que dar algo así y repetimos el procedimiento igual de este lado y nos tienen que dar tres piezas nos tiene que dar algo así como esto volvemos a poner resistor y pues volvemos a repetir el procedimiento metemos dos aquí así igual del otro lado ok y nos va a quedar algo así como esto y pues ahora nos ponemos solamente una así tenemos que alargar un poquito esto porque si no la pieza no va a entrar solo colocamos una aquí en medio volvemos a colocar resistor colocamos las piezas como veníamos ahora vamos a colocar dos de esta manera y ahora si colocamos una donde podamos unir meter las dos ok así de esta manera como se muestra ok yo le pondré resistor y listo y así nos habrá quedado ahora vamos a dejar esto a un lado para seguir haciendo las demás piezas ok para hacer las alas vamos a ocupar colores azules vamos a hacer una base de tres y entonces como son tres arriba tienen que ser dos y nos tiene que quedar algo así volvemos a poner resistor encima volvemos a colocar tres colocamos ahora dos solamente de nuevo colocamos tres volvemos a colocar dos ahora colocamos tres blancas colocamos solamente dos azules colocamos tres blancas ahora ahora vamos a colocar en lugar de de ir colocando dos vamos a colocar lo que viene siendo cuatro empezando de este lado así y igual de este lado ahora pues aquí en medio vamos a colocar dos solamente y nos va a quedar algo así ahora colocamos solamente tres de color azul volvemos a colocar resistor y ahora pues tenemos que colocar cuatro de color blancas another con t la t t t t t t t Gracias por ver el video.